¡Eh! 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 Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! Somos niños libres Conocidos que todo es posible ¡Somos! Libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos niños valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos acentos Llega un momento Llega la hora del movimiento Todos acentos Llega un momento Llega la hora del movimiento Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na na na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na na na! ¡Na na na na! Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano ¡Suscríbete!